Oye mi cariño santo Lo que tú quieres de mí, dímelo Lo que sientes por mí, dímelo Que Dios sabe y te escucha Me tienes en tus brazos Como un niño mimado Me tienes en tus garras Como animal atado Sácame de esta angustia Lo más pronto posible Es por ti estoy llorando Llorando Dímelo mamá Lo que sientes por mí, dímelo Yo te voy a decir, llorando estoy Lo que tú quieres de mí, dímelo Si tú quieres te lo doy, llorando estoy Llorando, llorando Dímelo Llorando mamá buena, llorando estoy Por ti yo estoy, dímelo Dímelo cariño santo, llorando estoy Lo que tú quieras de mí, dímelo Yo te aseguro te lo doy, llorando estoy Mira que la rumba está buena, llorando yo voy Llorando estoy Llorando, llorando Dímelo cariño santo, llorando estoy Mira que Dios sabe y te Dímelo Sácame de esta angustia Llorando estoy Dímelo Llorando estoy Dímelo